Pues se desarrolló en la Biblioteca de la Alianza Francesa de Buenos Aires, Argentina, una semana de formación para jóvenes argentinos que participan del concurso internacional de elocuencia de oratoria en idioma francés. Uno será seleccionado para acompañar a otros 19 jóvenes del mundo que competirán en la final en París el 17 de marzo de 2020. Es una iniciativa del gobierno francés, como explica Jean Lorbault, director del Instituto Francés en Argentina. Viene directamente del plan de la francofonía y del multilingüismo del presidente Macron. Y para nosotros, yo creo que no solamente para nosotros, la visión multilateral del mundo es muy importante y si queremos tener una visión multilateral hay que dominar idiomas. Y para nosotros, el idioma francés, la lengua francesa, no es solamente una lengua del pasado, de la historia, de la tradición. Es también una lengua, un idioma de la actualidad, de la modernidad.